87.6 Hola, 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 soy Javier. Buenos días a todos los oyentes de Candil Radio. Somos los niños y niñas de la clase de quinto A del Colegio Lajarilla. Este año en nuestro cole estamos trabajando en un proyecto muy interesante que se llama Movilízate con Lajarilla. Pero, antes de nada, ¿qué significa movilizarse? En el diccionario encontramos varias definiciones. Sacar de la pasividad, poner en movimiento, poner en marcha una actividad para lograr un fin, pero esta palabra comparte raíz o lexema con el verbo mover, es decir, hacer que un cuerpo o una parte de... Era hasta una vez la Tierra. La Tierra nació hace 4.500 millones de años. Es el único planeta del Sistema Solar poseedor de agua líquida en su superficie. Esta permitió el nacimiento de vida, en un principio en forma de microorganismos en el interior de los océanos, luego en forma de vegetales y animales. Mucho más tarde, hace 7 millones de años, aparecieron los antepasados del hombre. En un principio eran cosechadores y cazadores. Más adelante descubrieron las energías fósiles que le han permitido hacer funcionar máquinas para ir cada vez más deprisa y más lejos. Pero, debemos preguntarnos, ¿hemos llegado demasiado lejos, demasiado deprisa? ¿Acabaremos por convertir nuestro hermoso planeta Tierra en un lugar insoportable? Los ríos están contaminados por los productos químicos de la empresa y la agricultura. La Tierra se calienta debido a las emisiones de los automóviles, los aviones y las calefacciones de los edificios, lo que provoca el deshielo de los glaciales y dará lugar a acontecimientos meteorológicos más graves. Por otro lado, especies animales y vegetales desaparecen por decenas cada día. Hay niños que no pueden ir a la escuela, personas que no comen lo necesario para saciar su hambre, y una de cada seis personas no tiene acceso al agua potable. ¿Y ahora qué nos hemos puesto en situación? ¿Qué podemos hacer nosotros? Últimamente se habla mucho del término desarrollo sostenible, pero ¿qué significa esto? Como hemos dicho antes, la mayor parte de la energía que consumimos produce cambios en los paisajes, contaminación y agotamiento de fuentes no renovables. El desarrollo sostenible consiste en mantener o reducir un poquito nuestro bienestar para conservar las fuentes de energía y preservar el medio ambiente para las generaciones futuras. Debemos crear, por lo tanto, una mentalidad de respeto, cuidado y sensibilización hacia nuestro planeta y participar activamente en el proceso de cambio hacia un mundo mejor. Las actividades que hemos realizado a lo largo del curso han sido exposición de libros relacionados con el medio ambiente en la biblioteca del cole, recogida de móviles y dispositivos anticuados para donar a la Fundación Jane Gobdal. Gracias a esta gran iniciativa, hemos conseguido apadrinar a dos chimpancés. Puesta en marcha del huerto escolar en infantil y estamos comenzando en primaria. Trabajamos en las diferentes asignaturas sobre el objetivo del desarrollo sostenible. Recreo residuos cero. Reciclamos tanto en clases como en los patios e intentamos traer coles mínimos de papeles de aluminio y de plástico. En su lugar, utilizamos fiambrera. Otras actividades que realizaremos en los próximos meses serán Renaturalización de espacios. Actividades utilizando materiales reciclados. Actividades de fomento, de la actividad física. Mi preferida es la jaricicleta. Los niños y las niñas traemos ese día nuestra bici al cole y hacemos una ruta en bicicleta por los alrededores del centro. Por otro lado, en nuestro cole estamos dentro del proyecto Erasmus Plus desde el año 2020. Los maestros y maestras les hicieron que esa podría ser otra fuente de ideas para continuar trabajando en nuestro proyecto. Erasmus Plus es un programa en el que participan países de toda Europa. Tanto centros educativos como cualquier empresa o asociación puede realizar un proyecto Erasmus. Los participantes recibimos subvenciones que debemos utilizar para formar el profesorado con cursos. Visitos a otros centros educativos y más tarde involucrar también a los alumnos. Esperad, esperad. Acaban de entrar dos personas al estudio. Pero, ¿y esta bandera? ¿y este cartel? ¿Alguien me puede explicar qué es esto? Hoy hemos querido atraer las símbolas de nuestro proyecto. La bandera Erasmus y el logo de nuestro nuevo proyecto. Opening Minds and Launching Lives. Este es el lema que luce nuestra bandera, que ha viajado ya por varios países. Sí, abriendo mente y enriqueciendo a vida. Eso es lo que Erasmus Plus quiere transmitir. Por otro lado, en nuestro cartel movida de colajarilla aparece también el logo del proyecto. Para la gente que nos escucha, nuestro logo está compuesto por unas manos que abrazan a un árbol, cuyo corazón es el símbolo de la jarilla, nuestra flor. Todo esto aparece dentro de un fondo difuminado de la bandera europea. ¡Uf! ¡Cuántas cosas! ¿Qué querrán decir? Las manos que abrazan el árbol protegen algo muy valioso, la naturaleza. Y algo que también es muy importante en nuestra vida, en nuestro colegio. También simboliza que está en nuestras manos salvar el planeta y ser más respetuosos con el medioambiente. Por último, la bandera como símbolo europeo. Nuestro primer proyecto nació en el año 2020, con el nombre de La Jarilla Comunica. En él, nuestros maestros y maestras buscaban por medio de formaciones y visitas a centros extranjeros la mejora de las habilidades de comunicación de los niños y niñas. Nuestros profes han visitado países como Francia, Polonia, Italia o Finlandia. También recibimos a unos maestros franceses que compartieron la semana con nosotros en nuestras aulas. Se involucraron mucho y participaron en las actividades del centro. También dieron a nuestros maestros una pequeña charla sobre cómo ellos trabajan en Francia en su día a día. Unas semanas más tarde, la señora Orel y la señora Carolina viajaron a Montluxon y pasaron una semana con ellos en su colegio. Vieron muchas cosas súper interesantes. ¿Nos podéis contar un poquito más? Por ejemplo, señora Carolina, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de los colegios que has visitado en Francia? Buenos días, chicos y chicas. Una de las cosas que más me ha gustado han sido los patios de recreo, ruedas de árboles, con areneros, pequeños cuartos y muchos recursos de la naturaleza. Aprovechen para hacer actividades al aire libre siempre que pueden. Señora Aurora, ¿nos puedes contar una actividad relacionada con el medio ambiente que os haya gustado? Hola a todos y a todas. Sí, hemos visto cosas súper interesantes, pero me quedo con algo muy curioso. Vimos una colmena y... ¿sabéis dónde estaba? Pues dentro de una clase. Nos llevaron con los ojos vendados y nos hicieron escuchar, oler, tocar el cristal que nos separaba de las abejas para percibir el sonido, el olor y el calor que desprendían. Fue una experiencia sensorial muy interesante y divertida. ¿Conocisteis algún lugar especial por aquella zona? Claro, Molusón. Es una ciudad medieval y pasar por sus calles es todo un privilegio. Pero, además, tuvimos la suerte de visitar el reo legal más grande de Europa. Cerrado de un bosque que está a 40 minutos de la ciudad. Se llama Foguet-Ronsig. Allí, Silvan, el vigilante del bosque, nos contó muchas curiosidades del bosque. Además, no sé si sabéis que los niños y niñas en Francia no tienen colegio los miércoles. Sí, ese día hay una asociación que se encarga de programar actividades para los niños y niñas cuyos padres trabajan y suelen hacerlas allí, en el Bosque al Aire Libre. Muchas gracias a las dos. Nos ha encantado que nos contéis vuestra experiencia. Hoy también tenemos con nosotros a una invitada muy especial, nuestra señor Pepi. Ella participó en el programa Visitando un centro de Polonia el pasado mes de noviembre. ¿Cómo se llama la ciudad donde viajaste? Bueno, pues yo viajé a Piasetno, que es una ciudad que está situada a 30 kilómetros de Varsovia, que es la capital de Polonia. Allí estuvimos. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Pues tuve una semana. ¿Fuisteis con alguien más? Sí, fui con vuestro maestro de Educación Física, el maestro Diego. ¿Hacía mucho frío? Sí, estuvimos una semana con mucho frío, sin ver el sol, con la temperatura muy baja, llegamos a estar hasta menos 7 grados bajo cero, con nieve y con mucho frío. Hizo mucho frío, sí. ¿Cuáles son los símbolos de Polonia? Bueno, pues los símbolos de Polonia son la bandera. La bandera tiene dos franjas iguales. La de arriba es blanca, la de abajo roja. También es muy importante su escudo. Tiene un escudo que le llaman el águila blanca porque tiene un águila blanca con una corona. Y luego también, pues, el himno. En el himno, como Polonia, ya sabéis que hace muchos años estuvo mucho jalé, muchas guerras, muchas historias. Bueno, pues, en el himno habla, la letra del himno habla, pues, de que anima a los soldados a intentar conseguir la independencia porque Polonia estuvo mucho tiempo, pues, bajo la presión de Rusia, de Alemania, en fin, de varios países. Entonces, pues, anima a los soldados a luchar y a conseguir la independencia. Esos serían los tres símbolos más importantes de Polonia. ¿Qué idioma hablan? Pues allí hablan el polaco. Entonces, ¿cómo te comunicabas? Bueno, pues, nos comunicábamos en inglés, lo que podíamos. Allí la gente habla muy bien el inglés. Y, además, pues, cuando no podíamos hablar en inglés, pues, teníamos que echar mano del traductor del teléfono. Y así, pues, conseguíamos entendernos. ¿Qué hiciste allí? Bueno, pues, allí estuvimos visitando un colegio. Por la mañana estábamos todo el tiempo en el colegio, haciendo, pues, las actividades que hacían los niños. Y luego, por la tarde, porque ellos tienen el horario igual que nosotros, solo dan clases por la mañana, pues, por la tarde, pues, visitamos un poquito, pues, la ciudad, la ciudad de Barsovia, que es muy bonita. ¿Qué te parecieron los alumnos de ese colegio? Bueno, pues, me parecieron unos alumnos muy tranquilos, muy respetuosos, se movían y hacían todas las actividades con mucha tranquilidad. Son más tranquilos que los alumnos de aquí. Nosotros somos un poquito alborotadores y hablamos demasiado fuerte. Y ellos, pues, la verdad que son más tranquilos. Me parecieron alumnos muy buenos. Bueno, vosotros también sois, lo que pasa es que vosotros sois más escandalosos, un poquito más escandalosos. Ellos son más tranquilos. ¿Los alumnos hablaban mucho? Pues, sí, hablaban, pero, como he dicho, con un tono muy tranquilito. Allí la verdad es que se respira tranquilidad porque el tono de voz que tienen es más tranquilo, es más bajo. Y en vez de hablar gritando, hablan tranquilamente. Entonces, bueno, hablan igual que vosotros cuando tienen que hablar, cuando están en clase, pues, están más tranquilos. Pero cuando están en los descansos, pues, hablan como cualquier otro, pero con su tono bajito. ¿Qué actividades realizaban los alumnos para divertirse en el recreo? Bueno, pues, allí los recreos son diferentes a los nuestros. Nosotros tenemos media hora de recreo a mitad de mañana y ellos no. Ellos lo que tienen es cada hora de clase que dan, pues, tienen unos diez minutos de descanso. Entonces, en esos diez minutos de descanso, pues, cada niño, cada niña elige lo que quiere hacer. El que quiere se va a la biblioteca, el que quiere a leer, el que quiere se va a hacer el juego de mesa, el que quiere se queda en los pasillos comiendo o hablando tranquilamente, el que quiere se va a hacer deporte al pabellón deportivo, que tienen un pabellón deportivo impresionante, muy bonito, muy grande, el que quiere se va a la sala de juegos. Es decir, que ellos libremente eligen dónde quieren ir y tienen esos descansos entre hora y hora de diez minutos. Deciden lo que quieren hacer ellos. ¿Y qué tal la relación con los profesores? ¿Cómo? ¿Y qué tal la relación con los profesores? Ah, vale, pues, la relación con los profesores muy buena, con los que vimos, porque, claro, allí, aquel colegio, es un colegio como el nuestro, más o menos, tiene unos 50 o 60 más alumnos, alumnos más que el nuestro, pero hay muchos profesores, hay casi 100 profesores, mientras que nosotros tenemos casi 40. Fijaros la diferencia. Entonces, no hemos conseguido conocerlos a todos. Hemos conocido, pues, a los maestros de las clases donde hemos entrado. Donde hemos entrado. Entonces, pues, bueno, la relación ha sido muy buena, muy cordial y muy bien. ¿Cuántos alumnos había aproximadamente en las clases? Pues, mira, en cada clase había aproximadamente unos 15 alumnos. No hemos estado en ninguna clase que hubiera más de 15 alumnos. Y 15 alumnos y dos maestros en cada clase. ¿Qué actividades hiciste con los niños? Bueno, pues, con los niños hicimos distintas actividades. Por ejemplo, estuvimos, asistimos a clases de polaco, de alemán, que allí, en vez de estudiar francés como nosotros, estudian alemán. Estuvimos en clases de inglés también. Hicimos una excursión a un taller de papiroflexia, donde nos enseñaron a hacer cosas de papel. Hicimos un pin también. Estuvimos en actividades deportivas, en un campeonato deportivo, porque allí en Polonia y sobre todo en ese colegio le da mucha importancia al deporte. Entonces, estuvimos en un campeonato que hicieron entre distintos colegios, niños del colegio este con otros colegios. También estuvimos en unos talleres de experimentos con los niños pequeños, muy bonitos. Estuvimos también haciendo unos talleres de matemáticas con juegos cooperativos, muy bonitos. ¿Qué más? Pasamos por distintas clases, por distintas edades. Estuvimos con niños pequeños también, donde la maestra le estaba enseñando las letras. Niños de cinco años le estaban enseñando a leer y a escribir. Juntaba esa enseñanza de las letras con experimentos también. Estuvo muy bonito. En fin, que estuvimos con clases de distintas edades y haciendo actividades diferentes. ¿Visitaste algún museo, castillo o sitio importante? Pues sí. Como teníamos las clases por la mañana, cuando salíamos, comíamos y nos fuimos a visitar un poquito Polonia. Aunque lo visitamos de noche, porque allí se hace de noche a las cuatro. A las cuatro ya es totalmente de noche. Entonces, allí vimos el Castillo Real, que tiene una exposición de pintura preciosa. Vimos la Plaza del Castillo, que es una plaza que está llena de casas de colores muy bonitas. Estuvimos viendo la parte antigua de la ciudad, también llena de callejuelas y de casas de colores. Y allí había una plaza donde había una pista de patinaje de hielo, que hubiera encantado a vosotros. Estuvimos también visitando la parte moderna. La parte moderna de la ciudad, pues, está llena de rascacielos. De rascacielos. Estuvimos también viendo un parque, el Parque de la Cienqui, que es un parque muy bonito, que tiene un palacio encima de un lago. Y el parque es enorme, tiene también un anfiteatro. Pero estuvimos viendo algunos museos, en fin, pues, todo lo que nos dio tiempo. La suerte que tuvimos también es que estaba nevando y entonces vimos la ciudad con nieve, las plazas con nieve, y eran muy bonitas, muy bonitas. ¿Cuál ha sido el sitio que más te gustó? Bueno, pues, el sitio que más me gustó fue el Parque de la Cienqui. El parque, como he dicho, con el palacio en el río, me gustó muchísimo. Y también la Plaza del Castillo, que es la plaza que tiene casa de distintos colores. En medio, claro, hemos coincidido que, como era Navidad, pues, estaban todos los adornos de Navidad, todas las luces de Navidad. Entonces, tenían un pino de Navidad en el medio y todo eso con nieve parecía una postal. Estaba precioso, precioso. Muy bonito. ¿Cómo es la decoración? Bueno, pues, vamos a ver. Polonia, la ciudad de Varsovia, que es donde estábamos nosotros, tiene... las casas son todas muy grises, las construcciones de ladrillo gris, pero, bueno, excepto la parte antigua, que es la que os he dicho, que tiene... las casas de colores. Entonces, como la hemos visto en Navidad, la hemos visto con muchas luces, con muchos colores, con muchos adornos de Navidad, la hemos visto muy bonita. Pero las casas en general son muy grises. ¿En la ciudad donde fuiste había edificios muy grandes? Pues, en la ciudad donde fuimos, vamos a ver, hay una parte, la parte antigua, que tiene edificios más bajos, a lo mejor de dos o tres plantas como mucho. Y luego la parte antigua, perdón, la parte moderna, esa sí que tiene edificios muy altos. Y la parte más moderna, más moderna, que es la que os he dicho antes, que tiene rascacielos. Sí, tiene... la parte antigua no, pero la parte moderna. ¿Había mucho tráfico? Pues sí. Vamos a ver, mirad, Varsovia es una ciudad que tiene aproximadamente un millón setecientos y pico mil habitantes. Un millón setecientos y pico mil habitantes. Son muchos habitantes. Entonces, es una ciudad con mucho tráfico, pero lo bueno que tiene es que hay mucho transporte público. Entonces, la gente se desplaza en transporte público. Entonces, hay coches, pero no se ven tantos coches como se pueden ver aquí en Almería. Entonces, allí la gente viaja mucho en autobús, en tranvías, en el tren y en el metro. Se ve mucha gente cogiendo esos transportes públicos, porque funciona muy bien. Funciona muy bien el transporte público. Entonces, no se ve tanto... Se ve tráfico público, tráfico de transportes públicos, pero no tráfico de transportes individuales. ¿Vale? ¿Y allí crees que se cuida el medio ambiente? Pues sí, yo creo que sí, que cuida mucho el medio ambiente, porque, por lo que os he dicho, la gente, en vez de utilizar su vehículo propio, utiliza mucho el transporte público. Entonces, imaginaros lo que están dejando de contaminar. Si cada uno llevara su transporte público, aquello sería un cabo. Perdón, su transporte individual. Entonces, al coger el transporte público, están dejando de contaminar mucho. Por eso, sí, sí que cuidan el medio ambiente. ¿Había animales? Pues yo, la verdad, es que no lo he visto. En Varsovia, por lo menos, yo no he visto animales. En el pueblo donde estaba el colegio, sí, porque era un pueblo que tiene las casas muy pequeñitas, como Chalet. Entonces, allí sí que se veían algunos perros y eso, pero yo, en Varsovia, no he visto animales de ningún tipo. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Bueno, pues la experiencia me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. He podido ver cómo trabajan en el colegio de allí. Hemos podido ver y conocer la cultura que tienen allí, las costumbres que tienen allí, la manera de hacer las cosas, que es un poquito diferente a nosotros. Las clases, pues las clases hemos visto, la manera de trabajar que tienen allí. Y, bueno, hemos aprendido algunas cosas que las podemos poner en práctica aquí en nuestro colegio. La experiencia para mí ha sido muy, muy, muy positiva. Muy positiva. Me gustaría volver otra vez. ¿Te gustaría volver a viajar a otro colegio? Sí. Me gustaría volver a ese y a otro que de otros países. Me encantaría. La verdad que cuando uno viaja aprende muchas cosas. Aprende muchas cosas. Entonces, pues sí, sí que me gustaría volver a otro sitio. Y, además, os animo a vosotros y a la gente y a otros maestros a que participen en esta actividad, porque la verdad es que se aprende mucho, se abre mucho la mente, se conocen culturas y tradiciones y gente diferente. Y la verdad que es muy divertido. Es muy divertido viajar. Es una experiencia muy bonita. Así que a mí me encantaría hacer otra en otro sitio o volver a Polonia, me da igual. Y os animo a vosotros cuando podáis a que viajéis también y conozcáis otros sitios diferentes. Es muy bonito viajar. Muchas gracias por tu atención y por acompañarnos en este momento. Adiós y buenos días. Muchas gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa. Y yo digo do wet seňa, que sería adiós en polaco. Muchas gracias por hablar. Nuestro proyecto anterior terminó el pasado 30 de diciembre. Ahora estamos pendientes de que nuestro nuevo proyecto sea aprobado. Los objetivos por conseguir son, en primer lugar, la concienciación en el cuidado del medio ambiente y lograr ser un centro más sostenible. En segundo lugar, lograr una mayor relación con otros colegios europeos. Nos gustaría recibir visitas de otros profes y también de niños y niñas de otros países. En tercer lugar, la formación de nuestros maestros y maestras para una mayor calidad educativa en nuestro colegio. Por último, continuar con la transformación digital y la modernización de nuestra escuela. Este nuevo proyecto durará hasta el año 2027 e incluirá también movilidades de mayor duración, estancias de enseñanza, acogidas de otros profesores y alumnos extranjeros. Visitas de expertos en un tema y además movilidades de los alumnos más mayores de nuestro cole. ¡Qué emocionante! ¿Os imagináis pasar una semana en otro país hablando su idioma y conociendo a otros niños y niñas? Bueno, llegamos al final de nuestro programa de radio. Esperamos que os haya gustado y podamos seguir contando muchos años más nuestras historias de la jarilla. ¡Adiós! ¡Que paséis un buen día! ¡Gracias! ¡Gracias!